hola mis linduras bienvenidos a un nuevo vídeo para los que no me conocen yo soy valeria y como el título lo dice hoy les voy a hablar de algo muy pedido por ustedes y es del concurso nacional de belleza colombiano me dijeron que por favor escogiera mis favoritas que había hablado en mis universo colombia pero no de éste no se preocupen aquí estoy voy a hablar de mis favoritas este concurso que próximamente es el 8 de noviembre van a elegir a la reina y yo voy a decir hoy cuáles son las que más me gustan antes de comenzar como siempre quiero invitarles a que se suscriban al canal para que formen parte de esta familia recuerden que semana a semana hago un montón de vídeos para ustedes próximamente vienen mis universos migran internacional del mismo mundo o sea y va a haber mucho mucho contenido así que ya baja el botoncito rojo para que estén pendiente de todos los vídeos que monto semana a semana para ustedes también no olviden suscribir seguirme perdón en mi instagram vale tipo mis porque por ahí nos mantenemos en contacto mucho más directo más cercano así que sin más parámbulos vamos a conocer cuáles son mis favoritas del reinado colombiano del concurso nacional de belleza colombiano comenzamos bueno en línea general les voy a decir número uno que creo que hay mucho nivel y tengo que decir que algo que me gusta mucho de las colombianas y de los concursos con las colombianas es que son chicas muy frescas y yo sé que siempre uso como que estas de ti ustedes dirán a qué se me pedirá valeria con fresca pero es que me gusta porque son chicas como naturales muy estilo modelo sin tanto maquillaje sin extensiones sin tanto montaje son niños muy muy naturales niñas con belleza muy natural y eso me encanta me atrapa como lo digo creo que hay mucho nivel que niñas muy muy bonitas pero les voy a mencionar cuáles son las que para mí llamaron más mi atención y cuál creo que entre ellas puede estar la próxima y voy a empezar con señorita córdoba juliana javid que tiene 21 años estudia séptimo voy a rimar como siempre para que ustedes la puedan ver les voy a poner una foto para quienes no la conocen estudia séptimo semestre de comunicación social y periodismo me gusta mucho esta chica tengo que decirlo es tan natural tan lo que estaba comentando al inicio tan fresca me transmite un montón es una chica que me atrapa y es una de mis favoritas sin duda junto a ella tengo a huila karen ortiz que tiene 22 años estudia el quinto semestre de comunicación social todas las colegas mías que tiene un cuerpo paso de esta mujer sólo vean ustedes aquí imponente que cuerpazo fuerza poder tiene un fuerte es muy linda se ve que está preparada que tiene fuerza otra de las que me gusta sucre ya mil de ayud creo perdón si no se pronuncia así 25 años es comunicadora social otra colega más por aquí esta chica es muy elegante tiene una belleza que atrapa tiene algo que me gusta pero a ver cómo se los explico ya veo y tiene algo que me gusta pero tiene algo también que no termina de hacer que la ame con locura y fuerte pasión ustedes saben a qué me refiero con esto ya no es de mis máximas para la corona pero si la veo por supuesto que las indicando a un top y otra de ellas es valle y siempre valle con esas reinas maravillosas con un candidato súper fuerte en este caso daniela erazo que tiene 24 años es comunicadora social y periodista o sea aquí todos somos colegas todo todo aquí increíble la cantidad de chicas que estudian esto como le digo valle siempre tiene grandes representantes y estas chicas no es la excepción es bellísima es fresca es elegante me encanta su naturalidad para mí de las grandes candidatas las grandes favoritas voy con antioquia ana ospina 26 años comunicación y relaciones corporativas me parece una chica tan natural y vuelvo en lo mismo me impresiona eso siempre de las colombianas y lo vuelvo a decir son bellas sin tanto manquillaje sin tanto montaje y esta niña es uno de esos ejemplos que pongo que bella me encanta voy con región caribe valeria sué una tocalla que tiene 20 años tercer semestre de administración de empresas esta chica tiene algo que me atrapa que la vi que estaba viendo sus fotos y dije wow y me quedé un rato viendo la observando la tengo que me gusta sigo la línea de que me gusta esa naturalidad de estas chicas es muy linda tiene un rollo total de modelo fresco de esas fotos frescas de modelo nada de postizos de extensiones me gusta mucho me atrapa esta niña voy con norte de santander silvia dueñas que tiene 23 años bachiller técnico de la institución educativa es hermosa ella tiene esa esa mezcla entre sexy y elegante eso es lo que me muestra me gustaría verla por ejemplo en un migrante en un migrante creo que podría ser una muy buena candidata risaralda maría josé toro 22 años octavo semestre de enfermería me encanta el estilo de esta chica su pelo corto a mí me encantan estos pelos cortos algo distinto fuera de lo que estamos acostumbrados a ver su rollo ese rollo modelo tiene unas fotos divinas en su en sus y en su instagram es hermosísima y me encanta de mi favorita continúo con cartagena roy gonzález que tiene 24 años de esas morenas que yo siempre digo que los que todos me conocen saben que lo digo de esas morenas colombianas que yo amo si hay morenas divinas en este mundo son las morenas colombianas y en este caso cartagena tiene una de ellas y es preciosa y voy a cerrar con de las grandes 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 favoritas con bolívar también que se llama valentina espinosa es comunicadora social y periodista es preciosa vi unas fotos de ella modelando y que de que mujer que belleza tan 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 que atrapa me encanta es bellísima super natural o sea en general ese es mi punto la naturalidad de todas estas chicas la frescura que transmiten cero montaje cero patuque maquillaje cero tantas cosas me fascinan ahora tengo cerca cerca muy cerca que me gustaron y que no me extrañaría ver en un top a bolivia a bogotá perdón que tiene muy lindo rostro aguajira que tiene también muy buena labor social por lo que estuve leyendo santander tolima y boyacá estas cinco me gustan podían podrían entrar sin ningún problema porque también llamaron mi atención pero las que les nombré antes que si no me equivoco son 10 exacto son 10 son las que más 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 me gustan estas otras cinco si no si entran como les digo no me sorprendería pero yo quiero saber para ustedes cuál es la sensación opinan como yo opinan que es muy buen nivel que hay candidatas muy bellas preparadas elegantes inteligentes con con contenido me gusta mucho lo que estoy viendo creo que vamos a ver obviamente voy a verlo el próximo 8 de noviembre y por supuesto voy a hacer mi reacción posconcurso pero coméntenme que abajo cuáles son sus grandes favoritas cuál ven con la corona aquí abajo todos sus comentarios mis amores no olviden suscribirse para formar parte de la familia viene mucho contenido por cierto amigos colombianos próximamente voy a estar hablando de valeria ayos aquí en el canal recuerden que estoy haciendo un vídeo de cada una de las candidatas rumbo al miss universo y próximamente viendo el de colombia valeria ayos así que estén muy atentos también en mi instagram vale tipo mis que por ahí los leo siempre todas sus sugerencias de futuros vídeos y todas sus críticas constructivas los quiero un montón gracias por verme gracias por estar ahí como siempre les digo nos vemos en el próximo vídeo mis linduras chau chau